Diputadas y diputados del Partido Revolucionario Institucional pidieron a las autoridades federales tomar acciones para que de inmediato se solucione el desabasto de gasolina que afecta a varios estados del país y que se ha convertido en un caos en la zona metropolitana de Guadalajara. Señalaron que el desabasto de gasolina y diésel se agudiza por la falta de capacidad de transporte y de almacenamiento de los combustibles, ya que se ha anunciado que en lugar de transportar la gasolina y el diésel por ducto, se transportará por pipas. Ante ello dijeron que es importante que Petróleos Mexicanos declare en cuánto podrían aumentar el precio de la gasolina y el diésel por transportarlos. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.